La de un hombre que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Era conocido en todo el reino por el nombre de Robin Hood. Es sabido que él y sus hombres eran un tormento para el malvado sheriff de Nottingham y que conquistó el corazón de la doncella Marian. Pero hubo algo más. Un acontecimiento que se mantuvo en secreto y que después fue olvidado en el laberinto del tiempo. Y fue que Robin y Marian tuvieron un vástago. La princesa de Sherwood. Nottingham, Inglaterra, 1184 Reinado de Ricardo Corazón de León ¿Qué? Me ordenasteis que os informara en cuanto naciera el vástago, mi señor. ¿Pondréis precio a la cabeza de la criatura, mi señor? El mismo precio que tiene la cabeza de su padre. Robin Hood no tendrá un varón para infestar Nottingham con su descendencia. Oh, la criatura es una hembra. ¿No es un varón? ¿Una hembra? ¿Estás seguro de eso? ¿Una hija? ¿Aún deseáis poner precio a su cabeza, mi señor? ¡Una hija! Llámala, Gwynn. Que no le ocurra nada. Aquí estará a salvo, te lo prometo. ¡Gracias! 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 El rey Ricardo debería velar por su pueblo, en lugar de abandonarnos en manos del príncipe Juan. La injusticia está aquí, no en Jerusalén. Volvamos al latín antes de que agries la leche. ¿Está dulce, hermano Froderich? ¡No! 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 ¡No, no! ¡Basta! ¿Te he hecho daño? Ya no somos unos niños. Ya casi estamos. Vamos. Vamos. Decidles que pronto estaremos en casa. ¿Algún problema? Ninguno, tío. Froderich va de un lado a otro como un toro herido. ¿No sientes nada por el muchacho? Le quiero mucho, es como mi hermano, pero hasta tengo que dejarle ganar al tiro con arco. No puedo pensar en él como marido. Complacerías a tu padre. No puedo complacerle o disgustarle. Estamos demasiado lejos de Jerusalén. Al amor no le importa. No sabe de distancias. ¿Cómo sé que me quiere? Por las horas compartidas, cuento sus visitas con una mano. ¡Tac! ¡Palomas blancas! ¡Viene Robin! Ahora necesitarás dos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Las palomas solo indican que está en camino Puede que tarde varios días No te preocupes, no le pasará nada ¡Froderick, vete a la cama! Sé cómo te sientes Tú eres huérfano No conociste a tus padres Da igual que estés triste o enojado Porque jamás volverán Pero mi padre viene Y vuelve a irse Dice que volverá, pero no dice cuándo Es mi padre y hace cinco años que no lo veo Pues aquí lo tienes Santo Dios, Will, eres tú ¿De verdad eres tú? Fíjate, Will Y también está Froderick, ¿no? Has crecido, muchacho, vaya estatura Es increíble lo pronto que te has hecho una mujer Y muy guapa además, ¿verdad, Will? Ya lo creo Te pareces cada vez más a tu madre que en Gloria Stein Bienvenido, padre Aquí está el bueno de Andrew ¡Robin! ¿Cómo estás? ¡Robin! Me alegro de verte Ah, tienes buen aspecto ¿Dónde estás? ¡Arre! ¡Abrir! ¡En nombre del rey! ¡Imbécil! ¡Abre la puerta! ¡Abrir la puerta! ¡Abrir! Ricardo Corazón de León agoniza Fue herido en el cuello No creen que sobreviva el viaje de vuelta De hecho, tal vez a estas horas ya esté muerto Bien Brindemos por el rey Juan Que suba al trono por el bien de todos Pero, ¿qué hay de Philip? Ricardo quiere que su hijo ocupe el trono ¿Un hijo ilegítimo, el que jamás ha visto nadie? Philip deberá quedarse en Francia Si no quiere morir Bien dicho El príncipe Juan, mi señor Os doy la bienvenida, Alteza Una pequeña prueba de lealtad Estoy impresionado ¿Quién es? Cardagian, Alteza Soy vuestro guardabosque Nos hemos visto antes No lo recuerdo Me duele el cuerpo de la cabalgada Tengo hambre Ocúpate de eso ¡Rápido! Philip viene hacia aquí Mi hermano Ricardo ha dispuesto que el muchacho viaje bajo la tutela de la condesa Turlo Llegarán a Harwick esta semana Encuéntralo y mátalo Sí, Alteza Lleva el sello real Lo reconocerás por ese anillo Por supuesto, no debo ser implicado Culparemos a los salteadores Los bosques de Nottingham están llenos de ladrones y proscritos Dadlo por hecho Esa comida está tardando demasiado ¿Es que ha salido a cazar un animal? Sin duda, Ricardo tomará medidas para proteger a su mocoso francés Sin duda Un salvoconducto de Harwick a Nottingham Veamos en quién tiene confianza Ricardo para un asunto como este ¿A quién crees que enviaría para burlarte? Robin Hood está en Jerusalén, Alteza Mis espías creen que está aquí, en Inglaterra No os preocupéis por Robin Locksley Yo me encargaré de él Tenéis mi palabra Bien ¿Dónde está mi comida? Soy el Príncipe Juan ¿Queréis matarme de hambre? Creía que estabas montando a caballo con Gwyn Tak dice que monta tan bien como tú o como yo No tengo tiempo Gwyn ya no es una niña, Robin Me he dado cuenta Habla con ella Partimos mañana ¿Quieres que por quedarme a ver cómo monta a caballo una cría La corona del rey Ricardo recaiga en Juan? Mata dos pájaros de un tiro Deja que te acompañe a recoger a Philip Podrás ver cómo montó y te ayudaré a salvar Inglaterra De un tiro Muy ingenioso Tiene ideas propias, Robin Igual que su padre Ya veo Pero es igual que su madre en lo demás En belleza y espíritu Gracias, Will Cuando regrese hablaremos de todo eso Te lo prometo Me has dicho lo mismo tantas veces que he perdido la cuenta Pues lo lamento No te lamentes y déjame acompañarte Esto no es un juego, Gwyn Por favor Juan tiene espías por todas partes y seguro que estarán vigilando el puerto Ya tengo bastantes problemas, no quiero más No sería un problema, sería una ayuda Puedo partir una rama de sauce a 50 pasos No, Gwyn Ya conocerás a Philip en otro momento ¿Eso es lo que piensas? ¿Que quiero conocer al hijo ausente de un rey ausente? Ya basta, cuida tu lengua ¿Con qué derecho me reprendes? ¿Dónde estabas cuando aprendí a hablar? Diré lo que quiera No mientras sigas siendo tu padre ¿Cuántas veces te he suplicado ir contigo? ¿Cuántas veces me has dicho que los caminos no son vida para una niña? ¡Mírame! ¿Soy una niña? Te estás portando como tal Una mujer adulta no discutiría de este modo Si fuera varón me llevarías contigo Soy tan buena como cualquier hombre Le di mi palabra a tu madre De que nada te ocurriría por mi culpa ¿Esa es tu excusa? ¿Tienes idea de lo que pasaría si fueses capturada? ¿Sabes lo que hace el príncipe Juan a sus prisioneros? Tendría suerte si solo te corta la cabeza Al menos moriría luchando por mi causa Mi cabeza serviría para algo Te quedarás aquí, donde te corresponde ¿Dónde me corresponde? Pelando gallinas igual que cualquier criada No Tú eres mi hija No me conocéis, señor Nos encontraremos con Philip en Harwick Nuestro viejo amigo, el monje Benedict Lo ha dispuesto todo ¿Qué? Oh, nada Lo has manejado todo muy bien Esto no será como asistir a un torneo Poner a Philip en el trono será peligroso No es lugar para una chica Norte de Francia Conrad Sí, Alteza Detén el carruaje Para ¿Ocurre algo, Alteza? Conrad, no me llames, Alteza El perfume de la Condesa Turlot me está asfixiando No lo soporto Deberíamos seguir camino, Alteza Philip, señor Solo seguiré Si tú también vienes a respirar esa peste No bromeo Está bien, lo haré ¿Os encontráis mejor? Lo confieso No deseo llevar una corona La vida pública no tiene encanto Eso es porque no la habéis probado aún Tendréis un castillo Sirvientes Buena comida Mujeres Olvidas las sublevaciones Guerras Sambrunas Impuestos Y la peste Todos lo padecemos, mi señor Sí Pero de un rey se espera que haga algo para solucionarlo Solo pensar en la lista de deberes de un rey me causa dolor de cabeza ¡Oh! Hemos perdido a Philip Tranquilizaos, madame Está aquí Subida al carruaje inmediatamente Es peligroso Aún estamos en Francia, condesa El príncipe Juan Tiene espías en todas partes Por favor Volved a subir al carruaje De inmediato En marcha ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Por qué? Por no decir alguna estupidez para consolarme. ¿Me conoces bien? Eso espero, después de tanto tiempo. Eres un buen amigo. Perdóname si parezco desagradecida. Es que estoy peleada con el mundo. Tak dice que debería pedirle perdón a mi padre por cómo le hablé. No deberíamos pelearnos, sino luchar juntos los dos contra el príncipe Juan. ¿Por qué no lo ve? Si no hago algo, moriré sin haber vivido. ¿No tienes esa sensación? Sí. ¿Y qué te detiene? Soy un cobarde. El hermano Marcus dice que en la vida es como un caballo salvaje. O lo llevas o te lleva él. Supón que el caballo no quiere que lo lleven. ¿Eres dueño de tu destino o esclavo de tus miedos? Un hombre que no teme a un animal salvaje es un loco. Yo no quiero temer a nada. Norte de Francia. Todo está dispuesto, madame. Los hombres del príncipe Juan aguardan. Philip será asesinado en cuanto desembarque. El príncipe Juan prometió pagarme los gastos. ¿Te importaría servirme un poco de vino? Vete. Rápido, señor. Calzaos y no hagáis ruido. ¿Vamos a zarpar antes del amanecer? Daos prisa. Tomad. Conrad, te has vuelto loco. Shh. Escuchadme. No estamos entre amigos. Tak. Will. Gracias. No se despide de su padre. Habla con ella. Un roto se debe remendar o aumentará. Cuando vuelva lo habrá olvidado. Su madre también tenía temperamento. Buena suerte. Y con Dios. Dove. No. Sobre comienza. No. Fuera. Sobre comienza. Ternando. ¡Vamos! No hay, no hay. Si queríamos. Si queríamos. No hay niñas. Si queríamos. No hay, no hay. No hay. ¡Esto soy yo! ¿Quieres despertar a toda la abadía? ¡Win! ¿Pero qué has hecho? Necesito tu ropa para pasar por un chico ¿Qué? No intentes detenerme o te dejaré inconsciente Esto es una estupidez ¿Una estupidez luchar contra el príncipe Juan? ¿O contra tu padre? ¿Contra quién luchas? Al parecer contra ti No puedo quedarme aquí Felipe es la única posibilidad de traer la paz a Inglaterra Iré contigo Eres un humanista, no un guerrero Te gano el tiro con arco Solo cuando te dejo Reza por mí y dile a Tak que no se preocupe Pero... Oye... Espera Norte de Francia La travesía está a Inglaterra, será difícil y fría Toma, coge esto Quedaoslo Me has salvado la vida, ¿qué menos que salvarte de un resfriado? No Como tu futuro rey, te lo ordeno Llévalo por mí Está bien Si enfermas, ¿quién va a cuidarme? No tengo frío Ahora mismo no siento nada No tengo frío No tengo hambre Ni siquiera miedo Es como si soñase O estuviese en la tumba Me gustaría ver a mi padre antes de que muera ¿Qué me dirían? ¿Lo ves, Conrad? Echó la medida No tengan Patrullad los campos y los bosques de alrededor Por lo que sabemos Philip puede estar aquí escondido Si está, lo encontraremos ¿Algún rastro de Locksley? Todos los caminos están vigilados No utiliza los caminos para viajar, capitán ¡Ey vuela! Como una de sus flechas Puerto de Harwick Puerto de Harwick ¡Compra de aquellos! Y esas merzas La cerveza no La última vez estaba ¡Ey! ¡Por favor, señor! ¡Suelta eso, ladrón! ¡Te meteré en una mazmorra! ¿Cómo te atreves? Estoy harto de veros rondar por el mercado Espero que vuestra esposa sea estéril Quien castiga a un niño hambriento No debería tener hijos ¡No te metas! ¡Ve a buscar a la guardia! ¡Es un ladrón! ¡Soltadlo! ¡No os ha robado nada! ¿Cómo te atreves? Si queréis un ladrón Tendréis uno ¡Me ha robado mis pasteles de carne de velado! ¡Rápido! ¡Aquí esperáis! ¡Atapadlo! ¡Se lleva mis pasteles! ¡Abrir paso! ¡Atrás! 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 ¡Por aquí! ¡Al ladrón! ¡Cocadle! ¡Vamos por allí! ¡Ahí está! ¡Que no escape! ¡Rápido! ¡A por él! ¡Por ahí va! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Espera! ¡Al ladrón! ¡Deprisa! Lo siento. Mi caballo está al otro lado del mercado. Pero... ¡Oh, que no! ¡Reúnete conmigo allí! ¡Junto a la muralla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Queen! ¡Está aquí! ¡A por él! ¡Escape! ¡Por allí va! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Robin Hood! ¿Qué ocurre? La suerte no sonríe. Un ladrón, que Dios le bendiga, tiene a la guardia corriendo tras él. Bien, vamos. Costa inglesa próxima a Harwick. El encuentro será en la puerta norte de Harwick. Pero, ¿cómo reconoceremos a Robin Hood? El amor mortal no es sino lamer miel de espinas. Y él contestará. Es en soledad como se acumulan méritos. Un bello pensamiento, pero no estoy de acuerdo. Lamer la miel del amor, aunque sea peligroso, es mejor que un lecho vacío en una noche fría. Eres un filósofo, Conrad. No, soy un amante. Trocaría comida por amor aunque estuviese muerto de hambre. He conocido a muchas mujeres. Pero en este momento renunciaría a cualquiera de ellas. Por un poco de carne, un pan y una cerveza decente. Admitelo, ¿te alegras de que haya venido? Sí, me alegro. ¿De veras? De veras. No tienes por qué mentir. Si no te alegras, dilo. He dicho que me alegro. Pero desearías que me hubiese quedado. Claro que no. ¿De veras? Frederick, ya basta. Perdona. Está bueno. Pero no deberías robar. No, ya veo. Tu moral se subleva con la tripa llena. No voy a dejárselo a los pájaros. La gente se ve obligada a robar por culpa de los impuestos abusivos del príncipe Juan. Él es el ladrón. No yo. Podrías haber acabado en prisión. Mi padre robaba a los ricos para dárselo a los pobres y no le detuvieron. Jamás podré ser como tu padre. ¿Por qué habías de serlo? Si lo fuese, lo preferirías. Mirad por allí. En aquellos matorrales. Registrad bien toda la zona. Son los soldados de Juan. Están buscando a Philip. Saben lo del robo del mercado. Y si me ven, me detendrán. Vete, sepáremonos. Los conduciré a la ciudad. Nos reuniremos al anochecer. ¿De acuerdo? ¿Dónde? En la capilla. Que no te atrapen. El francés puede estar escondido por aquí. Vosotros aseguráis de registrar que me ha dado el terreno. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¿A dónde va? ¡Seguidle! ¡Vamos, tres él, que no escapen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Lo he encontrado! ¡Es él! ¡Es Philip! ¡Vamos, vamos! ¡Seguidme! ¡Baja el arco! ¡Te superamos en número! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Monta! ¿Qué tienes que decir? Si no hubierais aparecido vosotros, ahora estaría muerta. Lo admito, pero por favor, no me obligues a volver. A casa. ¿Lo sabe, Tak? Creí que Froderich se lo diría, pero me siguió hasta aquí. Froderich también. ¿No oyes, Will? ¿Dónde está ahora? Debo reunirme con él en la capilla. Nos separamos para que yo escapase. No entiendo. ¿Por qué huías de los soldados? Es que... Supongo que hay una orden de arresto contra mí. ¿Una qué? Le robé unos pasteles de carne a un varón, pero es que él estaba muy gordo y los niños tenían hambre. ¿Nuestro ladrón? Muchas gracias. Hiciste que la guardia abandonase sus puestos y... Bueno... Está bien. Te quedarás aquí hasta que uno de nosotros pueda llevarte de vuelta. No puedo. Froderich se preocupará si no voy. No voy a arriesgar la vida de Philip solo para que tu amiguito no esté preocupado. No hace falta. Puedo ir sola. Para que te detengan, no. Te quedarás exactamente donde estás y no volverás a desobedecerme. ¡Siéntate! Es su mejor amigo, Robin. Tú nunca me dejarías colgado. ¿Sabéis lo que ha ocurrido hoy en Harwick? Un hombre ha robado pan y se lo ha dado a un grupo de mendigos. ¿El muchacho ha contado algo? Dice que viaja con un compañero a Nottingham para el torneo de tiro y que no sabe nada de Robin Hood o del príncipe Philip. Puede que sea más locuaz en el potro, mi señor. No. Ponlo en libertad. Y haz que lo sigan. Quédate aquí vigilando la calle. Will. Tú vigila la puerta. Señor. ¿Está Wing con vos? Está afuera. Quédate aquí. Espera mi señal y sal por la puerta de atrás. Sí, señor. Traté de impedirle que viniera. Estoy seguro de ello. Espera mi señal. Will. Will. Robin de Locksley. No. Ese no es él. Robin es un hombre mucho más feo. Los quiero vivos. ¡Haz de los lanceros! ¡Haz de los lanceros! ¿Cómo? El amor mortal no es sino lamer miel de espinas El fraile Benedict cantó como un ruiseñor cuando creyó que yo era uno de tus hombres Eso fue antes de atravesarlo Traedlos Tenemos que hacer algo Si mi padre está en prisión, Philip morirá Escúchame, son demasiados Tenemos que pedir ayuda Rápido Me han enviado para encontrarme con el hijo de un amigo El amor mortal no es sino lamer miel de espinas Es en soledad como se acumulan méritos, mi príncipe Por aquí, Alteza Robin de Locksley ¿Estáis solo? ¿Y vuestros hombres? Están en el bosque esperándonos Un momento, Alteza Vuelvo enseguida Decidle quién es quién, mi señor, antes de que esté tentado de ocupar el trono y usurpar Detenedlo Dejadlo ir Tenemos nuestra presa Regresa y dile a los tíos que mi padre y Will Scarlett están en el castillo de Nottingham Están prisioneros por mi culpa Es el precio de mi estúpido orgullo Esperemos que Philip no esté muerto Date prisa Me reuniré con vosotros en Nottingham Juro por Dios que no permitiré que mi padre muera en prisión Hay que hacer justicia ¡No los matéis! ¡La muerte! La torre de Londres ¡Porque hazaos de ellos! ¡Son inocentes! ¡No podéis matarlos! ¡Saldadlos! ¡Justicia! ¡Saldadlos! 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 No te muevas. Tranquilo. ¡Quieto! Dios mío. Disculpadme. Vestís como un hombre. ¿Y cómo debo vestir? Engañáis al ojo, pero hay otros cuatro sentizos. Os ruego que me perdonéis. ¿Me dejáis que os robe el caballo? Os lo doy, madame. Una mujer no debería caminar. Es que no tienen piernas. Caminamos y corremos como vos. El bosque es peligroso para una mujer. Ya, pero no para vos. Soy más fuerte. Pero no más rápido ni astuto. Más rápido sin duda. Pero no más astuto. ¿Queréis coger el caballo e iros? Si fuera robado sí, pero no lo cogeré en razón de mi sexo. Espera. Podríamos cabalgar juntos. Soy forastero y agradecería que alguien me guiase. Tengo que regresar a Francia sano y salvo. Yo voy a Nottingham. Allí hay gente que puede ayudaros, pero os advierto que mi compañía es peligrosa. ¿Y la mía? Me buscan en cinco condados. A mí en toda Inglaterra. Me da igual que seáis un ladrón o un asesino, si sois leal al rey Ricardo. Eso os lo puedo asegurar. Lo soy. En ese caso, de acuerdo. ¿Qué es todo este jaleo? Bienvenido a Nottingham, mi señor. Es la fiesta de la cosecha. Sois el juez del terreno. Ah, sí, lo había olvidado. Deja, deja de toquetear. ¿Qué se rumorea por aquí? Dicen que Philip está en Inglaterra. Por desgracia, el clima no le sentó bien y murió. ¡Larga vida al rey Juan! Larga vida. Es formidable, Monquer. Sí, me gusta. No es muy llamativo. No parece francés. ¿Alteja? Está hecho, señor. Bien. Todos fuera. ¡Vamos, salid! ¡Rápido, fuera! Tú también. Cerrad la puerta. Se parece bastante a Ricardo en la boca y la nariz. Oh, Dios mío, las cosas que tengo que hacer. Merecéis a rey. Oh, sí. Me siento feliz de que hayamos tenido éxito. Lo sé, sí, sí. ¿Dónde? ¡Este no es Philip! ¿Tengo que deletrearlo, imbécil? ¿Tengo que escribirlo? ¡Estoy rodeado de idiotas! ¡Hago una simple petición! ¡Matar a un príncipe! ¡Imposible! ¡He de hacer yo todo! ¡Incluso fui personalmente a Nottingham! ¿Dónde está Philip? ¿Se refiere a Philip el panadero o a Philip el porquero? No he visto a ninguno de los dos desde hace un año. Clavaré vuestra cabeza en una pica. Tal vez se refiera a Philip el cartógrafo. ¿Philip el cartógrafo? No, murió. ¿No referís a ese, verdad? Me refiero a Philip, el hijo de mi hermano. ¿Qué aspecto tiene? Prepara el potro. Sí, Alteza. Aún está vivo. Mi viaje termina aquí, en Nottingham. Debo resolver un asunto. Es un encargo del rey. ¿El rey te emplea en robar caballos? Un hombre debía proteger al príncipe Philip, pero fue hecho prisionero. Si estás hablando de Robin de Loxley, deja que se pudra allí. Ha traicionado a su rey y urdido la muerte de Philip. ¡Que Dios te condene por decir tamaña mentira! Ha engañado al príncipe conduciéndolo a una trampa. Robin Hood, no puedes creerme. Lo he visto con mis ojos. Y yo con los míos. Vi como hacían prisionero a Robin Hood. ¿Quién eres tú que pretendes conocer a Philip? Conrad. Era su ayuda de cámara. ¿Eras? El hombre con quien vine ha muerto. No. Lo primero que hará Juan como rey será ahorcar a Robin Hood y a Will Scarlet. Lo sé. Tenemos que sacarlos de la prisión. Conrad, di que vas a ayudarme. Una mujer disfrazada de hombre y yo un... Ayuda de cámara contra el ejército de Juan. Cobarde. Es mejor que ser un valiente muerto. Es que no lo entiendes. Robin Hood es mi padre. Vamos, entra ahí. Robin. No nos matarán mientras no encuentren a Philip. O Juan lleve la corona. Solo espera confirmar la muerte de Ricardo. Dios quiera que viva un día más. Hemos fracasado. Win no tuvo la culpa, Robin. Caímos nosotros en la trampa. Es una buena chica. No sé. Debería haberla traído. Debería haber dicho que sí. Tenía razón en lo que decía. Lo he hecho mal. Ordené la muerte de Philip. ¿Me lo trajisteis muerto? Creo que no. Un simple error, mi señor. ¿Un simple error? ¿Un simple error? Mi vida está en peligro y hablas de simples errores. ¿Estás loco o es que eres un estúpido? ¿Qué ordené? La muerte de Philip. ¿A quién quiero muerto? A Philip. ¿Cómo se llama el que debes matar? Philip. ¡Philip! Bien. Ve a Nottingham e informa al sheriff de que si no me envía la cabeza de Philip, pondré la suya y la tuya en una bandeja. Bueno... Dos cabezas piensan más que una. La muerte de Philip es un duro golpe. Era nuestra única esperanza. El pueblo no ama a Juan. Es codicioso. Trata a sus súbditos como ovejas a las que esquilar o matar. Un rey es tan bueno como el siguiente. A Philip no le interesaban los asuntos de Estado. Solo quería beber y danzar. Créeme. Inglaterra está mejor así. Si supieras lo que ocurre aquí, no dirías eso. Prefiero a un tonto antes que a Juan. No me has entendido. Philip no era tonto. Más bien lo contrario. Y según algunos, muy ingenioso. Gustaba a las mujeres. Excelente espadachín. Bueno, normal. No era un mal tipo. Pero odiaba la vida pública. Un niño puede elegir. Un príncipe tiene que servir a su pueblo. Toma, arquero. Date prisa o no llegarás al torneo. Es en la pradera del sur. Mírate. Eres una mujer y prefieres ser un hombre. ¿Por qué un príncipe no puede elegir otro camino? Un torneo de tiro con arco. El ganador asiste a un banquete dentro del castillo. Soy un buen arquero, pero no puedo asegurar que gane. ¿Y quién te lo pide? Participaremos los dos. Te vendrá bien practicar. Gracias, madame. Conrad de Lancaster. Y mi hermano... Wilfred de Lancaster. Os enfrentáis con unos excelentes arqueros, muchachos. Acabemos con esto de una vez. Es el sheriff de Nottingham. El mayor enemigo de mi padre y la mano derecha del príncipe Juan. ¡Atención! ¡Escuchadme! ¡A continuación va a dar comienzo el torneo! ¡Vais a tener oportunidad de ver a los mejores arqueros de toda Inglaterra! ¡Empezarán a 60 pasos! ¡Es el turno del conde de Daru! ¡John Lester! ¡William de Nottingham! ¡Richard de Exador! ¡Todos a sus puestos! ¡Preparados! ¡Ahora es el turno de Wilfred de Lancaster, Robert de Leicester, Godfrey de Kent, Philip de Winchester, Reginald de Huntington! ¡Todos a sus puestos! ¡Preparados! ¡Adelante, muchachos! ¡Edward de Sanisbury, Wilfred de Canterbury y el gran Godfrey de Londres! ¡Todos a sus puestos! ¡Preparados! ¡Segunda ronda! ¡Dianas a 70 pasos! ¡Ahora es el turno de Godfrey de Kent, Macduff de Nottingham, Juan de York a sus puestos! ¡Tercera ronda! ¡Cuarta ronda! ¡Quinta ronda! ¡Preparados! ¡Ha sido el viento! ¡No hay viento! ¡Disparé mal! ¡Dianas a 80 pasos! ¡Ahora depende de ti! ¡Hazlo en memoria de Philip! ¡A continuación, Conrad de Lancaster, Maccamely de Londres, Richard de Exador y el gran Godfrey de Londres! ¡Todos a sus puestos! ¡Preparados! ¡Que sean 100 pasos! ¡100 pasos! El que más se aproxime a mi flecha, tendrá el premio. ¡Abrir paso al sheriff! ¿Qué es esto? Quiere acabar enseguida. Tiene cosas que hacer. Torturar prisioneros, recaudar impuestos... No se atrevería a esto si mi padre estuviese aquí. ¿Es bueno? No. Entonces es que tiene mucha suerte. Richard de Exador, es tu turno. Maccamely de Londres, es tu turno. Conrad de Lancaster, es tu turno. Espera, déjame sustituirte. ¿Te crees que puedes ganar? Date prisa muchacho, haz lo que puedas y déjate de excusas. Mi hermano ocupará mi puesto. No está permitido. ¿Está permitido? ¿Es que tenéis miedo de que el hermano pequeño os pueda superar? Mirad. Todavía no tiene ni siquiera bigote, ¿verdad? No, pero tengo buena vista y buen pulso. Adelante entonces, hombrecito. Y cuando esté cenando en el castillo esta noche, brindaré por ti y tu hermano. ¡A sus puestos! Ese chico no esté por aquí, ¿verdad? Wilfred de Lancaster, mi señor. Wilfred de Lancaster. Un brazo. Su estilo con el arco. ¿No te recuerda a alguien? Sí, mi señor. A Robin Hood. Su pieza. ¡Gracias! Venga. A su casa. A su casa. A su casa. A nuestra salud. Por el gobernador. A su casa. Por el gobernador. A nuestra salud. ¿Recuerdas la torre del ala norte? Es donde están encerrados, reúnete conmigo allí. Deja ya de comer No he probado un bocado desde ayer Te aconsejo que llenes el estómago No pienso en mi estómago ahora Imagínate que eres capturada Y que te arrojan a una celda sin una pizca de comida Es él El que dijo ser Robin Hood El que nos tendió la trampa Tenemos que salir de aquí ¿Y mi padre? Escúchame, ese hombre es un asesino Si me ven, nos matará Y no serviremos de nada Ni a tu padre, ni a nadie Ven conmigo ahora mismo Te juro, por mi honor Que sacaré a tu padre de la prisión ¿Confías en mí? Sí Juan quiere la cabeza de Philly O las nuestras Toma veinte arqueros que sean leales Y tenlos dispuestos para la búsqueda Salimos de inmediato Esta vez acabaré con él Nos hemos salvado ¿Quién es? El criado de Philip Philip ha muerto ¿Cómo? Lo mataron Es cierto Muerto No te preocupes No es culpa tuya Tenemos que rescatar a mi padre Y derrotar al príncipe Juan Tenías que traer a todo el ejército a Sherwood Lo siento, tío Tenemos que irnos Recemos para que nuestro plan salga bien Debemos unirnos y sublevarnos contra Juan Es el único modo de que Inglaterra sea alguna vez libre ¡Tag! ¡Wheeler! Tenemos al sheriff Lo hemos cogido Ven a ver Sí, es verdad, Tag ¿Qué? Dime ¿Mi padre y Will siguen con vida? No por mucho tiempo Nadie puede soportar las mazmorras de la torre La torre de Londres ¿Dónde está el sheriff? Los soldados están aquí, pero él no Saldremos en su busca ¿Quién ha disparado? ¡Por allí! ¡Que no escape! ¡A por él! Tengo al sheriff de Nottingham Para intercambiarlo por Robin de Loxley y Will Scarlet Larga vida al rey Ricardo y muerte al pretendiente ¿Quiénes son estas gentes? Se llaman a sí mismos gente del bosque Aquel es Brian Los recaudadores del sheriff le quitaron todos sus cerdos Meridaz Le mataron su vaca porque no pudo pagar y le sacaron los ojos a su padre Así es el reinado del príncipe Juan Ahora empiezo a comprender a tu hermana No somos hermanos ¿Te dijo Wink que lo éramos? No, fue solo que... Parecíais tan unidos Estamos prometidos Wink Tienes que comer Tanto sufrimos Y no he hecho nada para evitarlo Mucho más de lo que habría hecho Philip Philip fue elegido por Ricardo Que era un buen gobernante Philip habría traído la paz a Inglaterra Lo sé ¿Por qué me miras así? ¿Vas siempre vestida de hombre? No, claro que no Lo hice porque quería ir con mi padre Él estaba siempre en la guerra y eso nos tuvo separados El mío también De niño le odiaba Era porque le echaba de menos ¿Dónde está ahora? Agonizando Lo siento mucho, Conrad Philip tuvo suerte de tener un amigo como tú Gwyn ¿Qué te ha dicho? Nada No me fío de él No se comporta como un sirviente ¿Qué esperabas? ¿Que te hiciera reverencias? Hablo en serio Podría ser un espía de Juan Broderick Ven, te he preparado un lecho Muchacho Dame agua Agua Fróderick 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 ¿Dónde está? Gwyn ¿Cómo has podido quedarte dormido? No me dormí Me engañó Estaba atado a un árbol ¿Lo desataste? No Me pidió agua y se la di Mi cuchillo Teníamos un rey Nuestra mejor baza Fróderick dejó escapar al sheriff Basta Gwyn ¿No ves que está herido? Si mi padre muere No volveré a hablarte Te curaré ese corte Ahora no El sheriff volverá con sus hombres Vayamos a la abadía No Le prometí a Gwyn Que liberaría a su padre Me voy a Londres ¿Quién viene conmigo? Buenos días, Robin Hood Espero que hayas dormido igual de bien que yo Oh, desayuno en el potro Había algo que quería decirte ¿Qué era? Oh, sí Mi muy amado hermano El rey Ricardo ha muerto Larga vida al rey Philip Ese cachorro mestizo Ni siquiera nació aquí No, 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 no Mañana será mi coronación Siento no poder asistir Pero gracias ¿Sabes? Dormiría mejor si supiera dónde está Philip Y yo si tuviera un cojín Lo arreglaré Sé mi amigo Robin de Loxley Eres un hombre Difícil de creer Inténtalo ¿Te parezco mejor ahora? ¿Dónde está? Te horcaré en la plaza Y a esa hijita tuya también ¿Dónde está Philip? ¿Tienes huevo en la barba? Vine con la intención de que fuéramos amigos Estíralo hasta que hable Philip está vivo El hijo del rey Ricardo aún vive Philip está vivo He oído que Philip está vivo Díselo a todos Míralos de la barbilla Que Philip está vivo Es un milagro Escucha Philip está vivo Philip está vivo Philip está vivo Philip está vivo Envía un mensajero Que redoblen la guardia de la torre Por esa chica y un puñado de monjes No se pone una trampa de osos Para atrapar a un ratón Veo que no la conoces Es el vivo retrato de su padre Sus habilidades Su descarada falta de respeto a la ley Debería haberla matado cuando nació Va a conocer el miedo y la muerte Yo le enseñaré a ambos Pero antes tiene que morir Philip Larga vida al rey Juan ¡A Londres! Bosque de Epping Cerca de Londres Perdóname, Froderick Déjalo No puedo soportar que no seamos amigos Lo siento Me equivoqué Estabas herido Conrad tenía razón ¿Conrad? Sí No sigas fingiendo Sé que te gusta Basta ¿Por qué? Te gusta No lo niegues Te conozco mejor que tú misma Tú lo dijiste Eso no importa Le dije que no pensase en mí como mujer Y hasta ahora me ha obedecido Eso es todo He visto cómo te mira Y créeme Te ve como mujer ¿Cómo? Tal vez crea que Que estás Enamorada de otro Le dije que estábamos prometidos Oh, Froderick Lo siento Siempre estoy pidiéndote disculpas Ese es el problema ¿Preferirías que te tirase al suelo Y te besara de pies a cabeza? Adelante Dile que solo somos amigos Porque lo somos, ¿verdad? ¿Tienes miedo? ¿Tú no lo tienes? El ejército está bien adistrado Y bien armado Mi padre dice que sin miedo no hay valor Estas personas sí que tienen valor Cada mañana se enfrentan a la pérdida de sus tierras A ver a sus hijos hambrientos Al robo de su ganado Y sin embargo no se rinden Ellos son los héroes Tú me lo has hecho ver Froderick te mintió No estoy prometida a él Ni a nadie Un amigo me dijo que algún día una mujer me embrujaría Me gusta tu forma de hablar Sin falsos cumplidos Nada de maneras corteses Wyn A partir de mañana Las cosas serán diferentes Tal vez estemos muertos No me refiero a eso No importa Si importa Wyn Si es cierto Aún podemos derrotar a Juan ¿Qué? ¿Qué ocurre? Hay noticias Todo el mundo habla de ello Los soldados continúan buscando a Philip Está vivo Es un rumor Conrad vio caer a Philip asesinado Conrad miente Es un traidor Es un espía de Juan No es cierto Si Conrad dice que Philip está muerto Estoy segura de que es verdad Philip está vivo Philip pensó que si el pueblo creía que había muerto Estaría a salvo Y podría regresar a Francia Sin ser coronado No me creo que sea tan cobarde Puedes creerme Lo sé Pero ha cambiado Ahora lo ve todo de otro modo Gracias a ojos más perspicaces Siento haberte mentido Wyn Es el sello de Ricardo Es el sello de Ricardo Es el sello de Ricardo Lucharemos En el nombre del rey Ricardo ¡Lucharemos! ¡Sí! 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 Dime ¿Cuál de esos es él? El primero de ellos Fuera de mi vista Pobre desgraciado Ni siquiera dijo gracias Gracias Adelante ¡Es una trampa! ¡Bruin, da un rodeo! ¡Adiós! 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 ¡Restirada! ¡Restirada! ¿Por qué huís? ¡Luchar! ¿Por qué huís, cobardes? ¡Felic! ¡No! ¡Vamos! ¡Frederick! Tuve que hacerlo Sé cuánto te gusta No tardarán en venir con refuerzos Llevémoslo a un lugar seguro ¡Ataquemos! ¡No perdamos tiempo! Ten calma, Will ¿A qué estamos esperando? Echemos al mar al príncipe Juan y sus secuaces ¡Froderick se restablecerá! Juan no será coronado y sacaremos a tu padre de prisión Hice una promesa Y la cumpliré Todos en pie Su Alteza Real, el Príncipe Juan Abadía de Westminster La Torre de Londres La Torre de Londres ¡Hombres del Rey! ¡Santo y seña! ¡El Señor nos guía! Toma ¿Bien? ¡Si! ¡Si! No, no. Quédate ahí. Quédate. Winn. Winn, no hay peligro. ¿Dónde está Robin Hood? Ahí. ¡Otro! Gracias. No hay de qué. Vamos. ¿Juráis luchar contra cualquier injusticia que se cometa en vuestro reino y gobernar con prudencia y misericordia vuestros súbditos? ¿Cómo querríais que Dios la tuviese con vos? Lo juro. ¿Ya? Sí, arriba. Juan Neckland de Inglaterra. Como elegido de vuestro pueblo recibiréis los atributos del cargo real. ¡Las llaves! ¡Aquí! ¡Sacadnos de aquí! ¡Robin! ¡Abrin las puertas! ¿Ah, qué eres tú? ¡Winn! ¿Dónde está Robin? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Qué es lo que se ha convertido sobre la cabeza del siervo de Dios sea un signo de la unción interior de su corazón? Ve con Philip. Yo me quedo para buscar a Will. Voy contigo. Te confío a mi rey para que llegues sano y salvo. Le di mi palabra a Ricardo. Dame tu palabra. La tenéis, señor. ¡Partid! ¡Raudos como el viento! ¡No dejéis que Juan lleve la corona! Corona al ungido con la gloria. La justicia y el poder. ¡Vaya, vaya! Pensé que no sobrevivirías a la cruzada. Pensar en ti me mantuvo con vida. ¡Oh, no! Tu espada está fuera de tu alcance. El potro del príncipe Juan ha hecho mi brazo más largo. ¡No lo bastante! No es hora de que te retires al campo para plantar un jardín en tu tumba. ¿Vas a alguna parte? ¿Eh? ¡Mi señor! ¡Cincuenta pasos! ¡Sería una diana fácil para vos! ¡Fagnífica idea! Y un final apropiado para Robin Hood. ¡Aaah! 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 ¿Estáis seguros, señor? ¡Un buen tiro! ¡Corónale con la gloria y una corona más resplandeciente! ¡Alto! En nombre del rey Ricardo no coronéis a ese hombre. ¿Quién es ese loco? ¡Lleváoslo y ahorcadle! Soy Philip, hijo de Ricardo Corazón de León y elegido como sucesor por él. Como prueba, aquí está el anillo que me dio mi padre. Tu padre, el ausente rey Ricardo y su hijo ilegítimo. Yo llevaré la corona. Me corresponde por sangre. Soy el rey legítimo. ¡Por ley! Hay leyes más altas para los hombres como tú. Nunca podrás ser rey. He visto lo que tu ejército y tus recaudadores de impuestos han hecho a la población. Su sufrimiento es producto de tu codicia y de tus abusos. ¿Cómo te atreves? ¿Has sacado la espada contra tu rey? ¡Arrestad a este hombre! ¡Arrestadlo por traición! ¡Defended a vuestro rey! ¡Es una orden! ¿Por qué no os movéis? ¿Me desafiáis por él? ¿Desafiáis a Dios por él? ¡Arrestad a ese hombre! ¡Os lo ordeno! ¡Miserables, despreciables, cobardes! ¡Todos sois reos de alta traición! ¡Ahorcaré hasta el último de vosotros! ¡A ti! ¡Y a ti! ¡Y a ti! ¡A todos! ¡Os ahorcaré a todos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡El pueblo no hará lo que pedís! ¡No lucharán ya por vos! ¡Vuestra tiranía ha llegado a su fin! ¡Dadme la corona de mi padre! ¡Esto es ridículo! ¡La historia os ignorará! Estoy a vuestro servicio, Alteza. ¿Te lo ha dicho Froderick? Le he nombrado miembro de mi consejo. Se va al extranjero como embajador del país. Está muy contento. Wilfred de Lancaster. No te reconozco. Tú serás rey. Yo soy plebeya. ¿Podría abdicar? Te despreciaría si lo hicieras. Yo también me despreciaría. ¡Alteza! Espera. Antes de que empiecen con el latín y unjan mi cabeza con óleo, seamos con Rediwin una vez más. Aunque solo sea una hora o un minuto. Un minuto. no es justo. El rey debería tener lo que quiere. Eso decía yo cuando mi padre partía a la guerra. No es justo porque ama más a Ricardo que a su propia hija. No lo entendía. Pero no era Ricardo a quien amaba. Era algo más grande, algo que albergaba en su interior como un cura lleva su fe. El deseo de un hombre no debe causar sufrimiento en otro. Por eso os serviré en majestad como mi padre sirvió a vuestro padre. de hoy en adelante y para siempre. Sí, majestad. Dilo. Por favor. De hoy en adelante y para siempre. Buenos días, señora de Loxley. Buenos días, Alteza. No sabía dónde estabas. Fróderic dijo que te encontraría aquí. Es un lugar tranquilo. Mi vida no ha sido muy tranquila. Tu madre se enamoró de un salteador. Enamorarse de un príncipe es casi peor. Mírame, Gwyn. Mírame. Mírame. Hice lo que creía correcto. Dejé que creciese sola porque quería protegerte de los peligros de la vida que llevo. No hay nada malo en esa vida. No, no lo hay para mí. Pero quería algo mejor para ti. Al final ha dado lo mismo, ¿verdad? creciste para ser como yo. No voy a decirte que empecemos de nuevo, pero empecemos como compañeros. Ya sabes, padre e hija con una condición acatarás mis órdenes. Lo prometo. Juntos serviremos al rey. Lo sé. La historia puede haber olvidado el reinado de Philip, hijo de Ricardo Corazón de León. Pero sí se sabe que Philip nunca se casó. Su corazón quedó prendado de una mujer sin derechos de nacimiento, la hija de un ladrón y una dama. Una mujer del pueblo de valor poco común. Se llamaba Wynn. y una accidentally que vemos en elоды de un ladrón y una monument. Gracias por ver el video.